¡Ay, qué bonito color! ¡Ay, qué bonito color! ¡Qué bonito color! ¡Qué bonito color! ¡A ver este! ¡Ay, qué bonito color! ¡Ay, tenés sueño, tenés sueño! A ver, no tengan dientes, hasta que tengan dientes Apenas empiezan a brotar ¡Ah, ok! ¡Ah, sí! Apenas ya están brotando ¡Ay, cositos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahora! 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 ¡Sigan jugando! ¡Sigan jugando! ¡Llena! ¡Llena! ¡Venga! ¡Qué bonita mamá! Aunque es primeriza Hizo un buen trabajo Esto es una primeriza Muy bonita, gorda ¿Eh? Es responsable Media pesadita Media taruquita Está duquita, pero responsable Un besito, un besito, besito Muy bien, gorda Muy bien Llena A que vayan conociendo tú Tu territorio llena ¡Astra de aeros Un besito! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Para qué bonito! ¡Vaya! ¡Rosias! Gracias.